Música Hola, muy buenas a todos, soy Red, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Sacre Citadel Número 3 si no me equivoco, y aquí estamos un día más con Katsle, muy buenas Muy buenas Y bueno pues, vamos a seguir en el, como era, bosque del monolito, nivel 3 del acto 1 Si Si, eso, si Cerai, leña al mono Bueno, he sido tan manco que he estado mirando guías en internet de la maga, no las he visto porque tampoco he buscado muchas Así que me la haré como bien me salga de las narices Como en los juegos se hacen las cosas Eso Y... y tengo una poción de vida y una de poder Mago, bájate ahí Bájate ahí, vive Si no bajas te implo Hombre, yo más que nada los ayudo a bajar Madre, 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 la cual le estoy metiendo al pobre Uy, ¿qué he hecho? Uh Pero me quiere dejar alguno Que va, que ha salido de la mina Madre, madre, madre Yo es que como le coja en el suelo le inflo, tío Oh Oh Hostia Si Venga Un poquito de cera Venga Un poquito de cera Vale, yo soy muy útil para los juegos es lo malo, tío Arrepiñador ¿Yo? ¿Qué va? No, no Yo, yo Madre mía Madre mía, que os iba por el directito, eh Pega eso Casi, casi Con perición Toma Toma Me he doyado con ellos, pero da igual Vale, ¿y otra vez? Y lo que mola Y lo que mola será, cabrón Eso da espectáculo a la serie, hombre Hijo de puta Me ha venido por detrás Te ha venido por detrás, dice Muere Pega eso, dice Vuela, guerrero, vuela Hola Me han salto encima de la cabeza, tío Ay, guau, tío Estoy comiendo más hostias del leño que de Sí, pues ten cuidado porque estás Joder Estás a menos de la mitad de vida, eh Ya lo sé Sí que yo estoy inflando aquí a lo No me das el leño, eh Quiero venir, eh ¿Quién me está pegando? Hola, hola Me están pegando y yo no sé quién es, tío ¿No veo a nadie? Vamos a cuidarnos la vida Qué divertido Verás tú Es divertido Ojo, cabrón Tú, te van a violar, te van a violar Mírate la vida, anda Que, no, el que te va a violar va a ser a ti A los dos, te paso No peques al leño Pero que yo no estoy pegando al leño Verás tú Yo me estoy pegando al leño, dices Que yo no estoy pegando al leño, eh Muera ahí en el suelo Entretene el sufrimiento Cógate la manzana Esa manzana es para el valiente Que soy normal Juegatela, Kars Juegatela 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 Tienes tres pociones de vida, cabrón No sé qué esperas para usarlas No Bien Primera muerte de la serie Primera muerte no Primera muerte de la serie Que no me han matado Me han quitado vida Que no me han matado No, te han matado Que no me han matado, coño Que te han matado, he dicho Que es lo que tú digas, entonces ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha quitado? No, me han tomado una poción de vida, eh Me he tirado aquí Ah, entonces no te has matado Ah, vale, vale No, si a ti sí te has matado Que te he tenido yo que dar a cuadrado Vale, muy bien No, tira para adelante, hombre Que si no, no llego ¡Ay! Que sí te has matado, guarro Que no me han matado Que he pensado Que sí, que he tenido que apretar yo la X Que te has matado Que X, ni que X La X Y aquí me tienes que pulsar nada Pero vale, ahí ponía X, X, X A cantar Sí, sí Es el combo para revivir No te jode No, tío, ahí hay un combo para revivir Ay ¿Cómo aguantan tanto estos bichos, tío? ¿Será que no me he puesto puntos en poder ni nada, tío? Se supone que el ataque secundario va con poder, ¿no? ¿Qué ataque secundario? ¿A qué te refieres con eso? No sé, pero es 99 combos, macho Si de aquí no paso, ya Ay No sé, vamos a ver Es que yo, a ver, lo que veo es que 50 enemigos muertos Un logro Buah, eso ya lo he hecho yo hace Jejeje Eones Hola Eh, 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 eh Ahora sí que me han matado ¿Ves como si te le ibas a quedar? Dale Pues soy yo Claro, eres tú ¿Qué eres tú? Te han matado dos veces entonces Ahora sí me han matado Y antes igual Que no Pero a ver, ¿y antes no me podías revivir? Que te da la X igual Me cago en la leche Iba hacia el cuadrado ya, tío Muere, muere, muere Me parece gitana Te han matado dos veces Y... Singa Singa Dile lo que quieras pero la primera vez no me han matado Bueno, da igual Te han matado Eres feliz, ¿no? Pues ya está Te han matado la primera vez En la serie Hacía ese Buena idea Oy voy, pues como volaba así de esa manera Por que eres maga tio Te teletransportas y esas cosas Dios que bestialidad Oy voy como me ha dado el bicho este Que te digo, según vayan saliendo El que la necesite Eso, eso es lo que te vea Porque como empecemos a agarrabiñar en este juego estamos jodidos. Vuelan. Oye, pues que guapo tío, eso de poder revivir en cooperativo, mola. Ponte debajo a la piedra, a ver que pasa. Ponte tú que eres más grande, y seguro que lo aguantas. Sí. Ala, perro. Te la has cogido tú, no yo. Pero si te la has cogido tú. Pues si he visto como te subió a la vida. Perdón, entonces. No, en serio, perdón. Eh, ahí hay un bicho grande, peor corto. Olo, 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 olo. ¿Cómo se ha puesto, chaval? ¿Cómo se ha puesto? Eso le pasa por mineros. Hay que ser mineros. Sí, pues toma, te mando para allá, ¿vale? Para que hagas más combos. Vale. Aparece por esto. Ah, que este se ha muerto ya. Marisa gitana. Marisa gitana en el suelo. Creo que están en el suelo, los fetas, eh. Sí, tío, les rompo el orto. ¿Dónde estás? Este es mío. ¡Opa! Cuidado. ¡Oh! ¡Odor! ¡Odor! ¡Oi va! 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 ¡Oie va! Bueno. Ya tenía que tomar otra pución. ¿Dónde va el bicho? Voy por 35, voy por 40, voy por 45, 50, 50, 60, nos ha cortado, que me mata. Me ha roto el combo, tío, el cabrón. Toma, hay otros 92 combos. Me ha roto el combo. Démonos un baño, Cash. Sí, que es cara abajo. Me da igual, hemos subido el nivel, así que... Otro bicho de esos, tío, otro Bord. 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 Tío, Bord, tío, como el mercenario del Diablo 2, joder. Eh, WTF. Que sí, coño, que se llama Bord, coño. El mío. O Bards, o Bords, un poco así. Que sí, coño. El del Acto 5, tío. El mío se llama Hacho. Hacho, tío. Se llama Hacho. Eh, 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 relájate, eh. O te pongo a volar, eh. Bueno. Adiós. Y yo diciendo dónde estoy. Si te vas a poner el suelo. Eh, ahora me han matado. Pues espera. No me ha fijado ni en la vida, eh. Va, pero esto... Entonces, tío, ¿para qué vamos a gastar pociones? Si es que... ¡Uy! ¿Ora vez? No. Loool. Ya vamos dos. Dos a dos. Que es que... Y dale con el dos a dos. Que a mí solamente has matado. A ver, coño. Que no, coño. Que luego ves el vídeo y ya lo ves, hombre. Pesao. No ves que te has caído, te han quitado vida y no tenías vida. Y te han quitado toda la vida que tenías. Tío, que eres un Odor. Que no. Que sé que estás cogido la maga porque me tenías envidia en Diablo 2. Seguro. A lo mejor que he perdido dos orejas. Y el rabo también se hace falta, también. Ay, ay, ay. No, eso no te la quitas, tío. No, eso te lo ofrezco yo. Bueno, gracias. Ala, 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 ala. Como le violas en el suelo. Ah, que te está muerto. Es que los míos vuelan, tío. ¡Hola, hola! Son saltas chuletillas por ahí. Y dices que no hacen chocapi. Vale, aquí también hacen chocapi. ¿Qué? Buenas noches. Aquí no me habrá chocapi. Eh, aquí hay algo para ti, ¿no? Tú eres, no puedo usar este arma. Vale, tío. Oh, sí, nena. ¿Qué es? Ah, vale. Oh, que lo puedo cargar. Odor. Sí, tío. Mi personaje es Odor. Relájate, que los FPS me están haciendo una pequeña visita. Oh, me quedé suspendido en el aire. Sí, pues esto tiene pinta de... No me jodas, tú. Sí. ¡Vos! ¿Tú dónde estás? No lo sé. Vete para la izquierda, anda. Me estoy moviendo. No te veo. No, no, si se me ha quedado en un FPS. Nada, tío. Este es un problema grave que tengo que solucionar, tío. En serio. No es un problema. Tío, pero estás la derecha del todo, eh. Se me ve. No, no se te ve. Pues mejor, tío. Ahora seguro que ya sí se me ve, porque estoy viendo moverse la pantalla. No. Yo me veo en la pantalla Tú te ves Ahora, ahora sí te veo Me vas a tener que proteger, eh Hasta que esto se establece, eh No sabes, misión Estate quieto, anda Deja de moverme Me va a poner como el botón este Bueno, voy a tirar bolas, tío A ver, viene el bicho Nomás te digo eso 10 FPS, 6 ¡Vamos! ¡Cacho, tío! ¿Qué le pasa a este juego, tío? Tú sigue tirando bolas ¿Tirando a alguien? Eh, no Vale Eh, eh, eh Relaja la raja, hijo Tengo buenas noticias ¡Vuelvo a la carga! ¡Sí! Eh, eh, eh ¿Eh? Bueno, no me has dado que volar, tío No, bajado de FPS otra vez No, tío Que ahora estoy en muy mal sitio Joder Relaja, relaja Joder, tío En serio ¡Qué asco, eh! ¿Cómo Coño me puedo ir tan mal En el ordenador? No sé, tío Tienes caca Demasiado porn Cuando vaya a hacer algo muy extraño el muñeco Joder, como aguanta, ¿no? El colega Uf Oh, canchazo, tú ¿Por qué? ¿Por qué ha volado? ¡Oye! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Bueno, bueno Si te va a poner así, macho ¡Venga! ¿Cómo es posible que lleve un 35 combo? ¿Cómo es posible, dice? ¡I don't believe it! Bueno, bueno Te encargo de las collas, ¿vale? ¡A mí! Ah, que te encargas tú, vale, vale Tu vida, Carlos ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa? ¡Holo! No, y la mía No te ha tocado en tu vida, eh Tú tienes una nada más, eh Habrá que aguantar ¡Holo! ¡Holo! Sí, pues tú ya no aguantas, eh Vale ¡Uy, que no! ¡No! ¡Revívene! ¡Te mato! Bueno, funcionando así el juego es mucho más divertido Porque podemos ir más a los... No sé, podemos ir más a los locos, tío ¡Eh, piñata! ¡Vida, vida, piñata! ¡Eh, crees que es un bicho! Déjame a mí la armadura, anda Déjame a mí la armadura No, no, si es como la mía No, no, si Es igual A ver, esto va a mí ¡Hostia, tío! ¿Qué es que no lo puedo utilizar tú? ¿Qué quieres? Esa espada sí la puedo usar yo, eh O sea, que llevas en la mano, eh La... la... la gris, eh Un poco de té el hacha No, el hacha no Porque el hacha ya lo tengo La mano no lo ve ¿Qué más da? Ya lo tengo Dame esa espada Que la quiero yo Puta Que tú tienes lachas grandes Mírale Qué cabrón eres, eh Pues si yo tengo lachas grandes Pues si el lachas grandes Es para... La talla de poderosos Tres niveles cooperativos, tío Otra vez, tío Si es que me he quedado a parar A los finales Si es que... Claro No puede ser Bueno, decir que cuando te matan en... En modo single player ¿Vale? Te sales de la partida Sí, sí Cuando te matan Te sales O sea, tienes que empezar Todas veces desde el principio Por eso me estoy quedando flipado Porque es que así Es... Vamos Creo yo facilísimo Bueno, pues yo me he puesto Cuatro poder Cuatro defensa Y cuatro ataques Me parece bien Yo me lo doy a todo defensa ¿Eh? Sí, sí Estupendo, venga Pues ya está Soy un señor tanque Pues nada Si os ha gustado el capítulo Dadle a like Y si no os queréis perder Ningún otro episodio De Sagrecita de él Suscribiros al canal Eso es, eso es Exactamente Exactamente Qué querido tanque Bueno, señores Conecten mis coches Hasta mañana a las 8 Y sed buenos No, tío Que muy temprano Vale Venga, pues hasta las 10 A las 12 Venga, para que podáis dormir Venga Venga, va Venga Un saludo Y hasta luego Hasta pronto